bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizas voy a responder una pregunta que me habéis dejado en un vehículo diésel que bueno al ir despacio circulando despacio pisamos el freno el pedal va muy duro y le cuesta frenar en cambio si aceleramos y en ese momento pisamos va más blando y frena mejor bueno ahí el problema que tenemos es o bien de la bomba de vacío o bien del manguito que sale de la bomba de vacío hacia el servofreno porque se debe vamos a ver o bien tiene una fisura el manguito y por ahí se pierde digamos ese vacío esa aspiración que hace la bomba de vacío o bien que tiene un desgaste interno la bomba de vacío un desgaste ya excesivo por eso primero habría que mirar como digo ese manguito después la bomba porque vamos a ver la bomba de vacío como sabéis bueno está las hay eléctricas y demás pero bueno en general esta está acoplada por ejemplo al árbol de levas entonces si vamos despacio se mueve más despacio aspira menos entonces claro mínima pérdida que tenga por ahí pues puede impedir que se cree ese vacío por aspiración vale en cambio si aceleramos como está acoplado el árbol de levas el vehículo se mueve más digamos más rápido el motor se mueve más rápido el árbol de levas se mueve más rápido como es lógico y al moverse más rápido se crea mucha más aspiración entonces eso pues puede compensar digamos a esa pérdida en ese momento a esa pérdida digamos de vacío al aspirar más se puede crear ese vacío vale pero claro como digo eso habría que revisar las dos cosas porque claro si no crea ese vacío bien no vamos a poder frenar bien y entonces bueno pues con los siguientes problemas que puede traer esto esta situación vale bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal